de la ciudad de Nuevo León. Continuamos con más información. El informe del Patronato de Bomberos Nuevo León revela que en los últimos meses se ha incrementado la demanda de servicio, el servicio que prestan los bomberos, que es un servicio público, pero es un ente privado, es decir, están a merced de la voluntad de los gobiernos, tanto estatal como municipales, pues para llegarse de recursos y claro donativos y una serie de acciones que realizan por la procuración de fondos, pero en realidad trabajan, bueno, literalmente con muy pocos recursos y son miles los servicios que atienden. A pesar de la falta de recursos, más de seis mil servicios son los que atendió Bomberos de Nuevo León en el dos mil veintidós. En estos incluyen incendios en casas, flotes baldíos, de vehículos, entre otros. Este lunes, David Budnik, presidente del Patronato de Bomberos de Nuevo León, ya conocer el informe de actividad desde el año pasado, donde se destacaron los logros, a pesar del déficit que tienen. Contar con un servicio de bomberos sólido es de la mayor relevancia y urgencia, de manera que se avance hacia el único objetivo que da razón a nuestras acciones, salvar vidas. Para lograrlo, al tiempo de reducir el impacto en pérdidas materiales, se requiere fortalecer a la corporación. Se explicó que en el dos mil veintidós se prestaron seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve servicios, que significan un cuatro punto cinco por ciento superior a los del dos mil veintiuno. Estos equivalen a atender ciento veinticuatro servicios cada semana. Del total de fuegos extinguidos, cincuenta y seis por ciento fueron en lotes baldíos y veintiuno punto cinco por ciento en casas. Fueron más frecuentes en junio, julio y agosto. Bomberos de Nuevo León otorga el servicio a seis municipios del área conurbada, con ciento treinta y ocho profesionales, catorce estaciones habilitadas, tres cerradas y cuarenta y ocho equipos de transporte. Los tres municipios con más incidencia de siniestros que atendió Bomberos de Nuevo León el año pasado son Monterrey, con dos mil quinientos cincuenta y tres, Apodaca, con mil trescientos seis, y Escobedo, con mil veinte percances. Es urgente también el desarrollo de una cultura de prevención como parte de la educación que cada uno de nuestros hijos recibe en la escuela. El total de los ingresos de la institución ascendió a los noventa y cuatro punto seis millones de pesos en el dos mil veintidós. Por lo mismo, pidieron el apoyo de todas las autoridades para seguir salvando vidas. Hugo Aranda Tamayo, Noticias Nmás. Definitivamente se tiene que modificar el esquema y realmente que por ley se asigne el presupuesto anual a esta que es una gran corporación en donde hay héroes que lo hemos platicado aquí en repetidas ocasiones, pero que desafortunadamente allá momentáneamente les están entregando algún recurso y la variación de un año a otro es prácticamente insignificante, no hay incremento en el presupuesto que reciben los bomberos para poder cumplir con su labor. Ojalá que esta situación pueda mejorar.